Consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te deja querer Pasé tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo Te lo he contado a la actua Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por cualquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre me decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de plazo